¡Gracias! Nuestra peña más importante, más solidaria, yo diría que única en el, por lo menos a nivel nacional, en un momento dado nos propone una colaboración para un proyecto que lo hemos estudiado muy bien y que hemos creído que merece la pena, porque al fin y al cabo es dar felicidad a gente que lo ha pasado mal. Y que no queremos que lo siga pasando mal cuando llegue el momento de cierta. Con la peña Celtic y con la Español decidimos seguir adelante y decidimos ir a tope. A tope es conseguir como mínimo 450.000 euros para pagar los gastos de viaje que ya os advierto que son mínimos, es el avión del Celtic, el Celtic no cobra nada por venir al partido. Yo creo que tenemos todos una ilusión de miedo en dos cosas. Una, en llenar el campo y la segunda, en conseguir que esa fila cero engorde y esté al máximo posible. Como representante de la Peña Celtic Sumarí me gustaría agradecer al Villarreal, al Ayuntamiento de Villarreal, los jugadores del Villarreal, a todos los trabajadores, todo el apoyo que nos están dando, a todo el pueblo de Villarreal, a toda la provincia de Castellón, a toda España. Y a vosotros estáis aquí porque se le da importancia a un partido, que es el partido Villarreal-Barcelona, pero lo realmente importante, a pesar de que sea vuestro trabajo, es el partido que vamos a tener contra el Villarreal con el Celtic de Glasgow. Eso es lo importante. ¿Por qué es importante? Pues porque nos va a ayudar a que hayan niños que probablemente en el futuro no pudiesen tener una vida plena como todos nosotros, a que realmente la tenga. Bueno, yo nada más decir que es una bonita iniciativa del club. Nosotros como jugadores nos sentimos contentos por poder contribuir en esta causa y nada, invito ante todo a todos los aficionados, a toda la gente que pueda venir el próximo miércoles al estadio para apoyar esta bonita causa. Nada más invitar a la gente a que apoyen esta causa. Como ya ha dicho Llanesa, pues nosotros los jugadores vamos a jugar el partido, vamos a aportar nuestro granito de arena, una buena cantidad para esta causa, que creo que es algo importante tratar de ayudar a la gente. Y bueno, pues esperemos que vaya mucha gente y la gente apoye esta importante causa.